Hola, hola, ¿cómo están? Hola Laura, buenos días, ¿cómo estás? Súper bien, ¿dónde se encuentran? Estamos en un sitio cerquita a Bogotá, Colombia, que se llama La Calera Cundinamarca. Ah, La Calera Cundinamarca, tendría que conocer eso. Me imagino que debe haber mucha vegetación, naturaleza. Es precioso, es lleno de verde, de pajaritos, de mucha naturaleza, es un sitio muy, muy lindo. Bueno, déjeme que los voy a presentar. Mónica Urrea Franco, colombiana, abogada, hipnoterapeuta especializada en terapia regresiva, sanación ancestral y terapia de duelo. Eres la creadora del método ALMA para la terapia regresiva y la sanación ancestral. Además, co-creadora de la comunidad Nova Terra. Gabriel Francisco Afanador, médico cirujano, psicobioterapeuta en descodificación biológica, creador de la terapia Yo Soy. Como co-creador de la comunidad Nova Terra, hoy se dedica a compartir herramientas de conciencia a través de talleres, conferencias, retiros. Los dos, a través de sus prácticas terapéuticas, integran la transformación personal, el bienestar y la espiritualidad. Bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Quiero estar acá contigo, gracias por esta invitación. Bueno, gracias a ustedes. Quería preguntarles, ¿cómo se conocieron el médico y la abogada? Nos conocimos justamente en un curso de biodescodificación en el cual yo estaba entrando por primera vez y Gabriel Francisco estaba repitiendo ese curso que ya había transitado hacía varios años como una posibilidad de ser profesor de la Escuela de Descodificación Biológica de quien en su momento fue nuestro maestro que es Christian Flesch. Y ahí nos conocimos y ahí fue el flechazo justamente. ¿Y tú qué recuerdas de ella? ¿Cómo la recuerdas en ese momento en que estaba como estudiante, digamos? Bueno, pues para mí fue muy impactante cuando la vi, sentí algo muy especial. Son de esos encuentros donde uno siente que se conoce y que algo mágico sucede adentro y sentí muchas ganas de hablar con ella y sabía que había algo mucho más profundo que no podía comprender desde mi mente, pero algo estaba pasando a nivel del corazón. Estaban ambos en el camino del despertar y eso hace que también uno esté en otra situación. No sé si ustedes llegaron a trabajar, si como abogada te desarrollaste, estuviste trabajando. Pues mira, en mi caso yo sí ejercí el derecho, tuve la fortuna de ejercerlo durante ocho años y contrario a lo que le pasa a muchas personas que es que cuando ya llegan a un punto donde dicen de verdad no puedo más, no quiero más, necesito algo diferente. Yo lo disfruté mucho. A mí me fue muy bien, digamos, en el ejercicio de esa labor, pero cuando descubro todo este mundo terapéutico y termina siendo gracias a una regresión en la que yo termino entendiendo muchas cosas de mí, pero sobre todo sanando una fobia que yo había tenido hasta ese momento durante 25 años, algo muy profundo se despertó dentro de mí y yo empecé a sentir una pasión que nunca me había despertado el derecho. Entonces aquí digamos que yo tuve esa esa gran dicha de yo creo que yo habría podido continuar siendo una abogada muy, muy contenta, pero el descubrir esto que yo siento que es como la misión más expandida de mi alma, no quiere decir que en el derecho no lo estuviera haciendo, pero aquí siento que llegué a un nivel donde mi alma siente un regocijo y una plenitud muy grande. Me di cuenta que definitivamente mi corazón y mi alma me estaban mostrando que había otro camino aún más expansivo que también podía seguir y así fue y tomé esa decisión y dejé el derecho desde hace 10 años para dedicarme exclusivamente a todo este tema más holístico. Y Gabriela, ¿a ti qué te pasaba con el tema de la medicina? ¿Sentías pasión por tu trabajo o era algo heredado? ¿Hay médicos en tu familia? Sí, sí, sí. Digamos que nací en una familia donde el tema médico estaba muy presente. Digamos que mis papás no eran médicos, mi mamá fisioterapeuta, mi papá ingeniero electrónico, pero trabajó toda la vida en el sector salud y mi abuelo sí era pediatra. Entonces, desde muy pequeño comencé a respirar ese ambiente del tema médico, del tema de la salud y eso me motivó muchísimo a estudiar medicina. Pero cuando estudié medicina, realmente no la disfruté. No la disfruté y cuando salí de medicina tomé la decisión de no practicarla. Y ahí comencé a trabajar en una empresa de equipos médicos. Me enamoré del mundo empresarial, hice un MBA, dirigí empresa durante muchos años. Y cuando me quise independizar, después de un buen tiempo, 12 años de haber dirigido empresa, vino una gran quiebra. Cuando pensé que iba a ser el mejor momento, el más exitoso de mi vida, terminé quebrándome sin dinero, sin trabajo. En ese momento estaba casado con mi primera esposa, estaba a punto de tener mi segundo bebé y fue una etapa muy difícil, pero se convirtió en mi despertar espiritual. Entonces, fue una etapa muy interesante porque volví a reenfocarme en lo que vine a hacer desde el alma que tiene que ver con la sanación. Y digamos que a pesar de que desde la mente uno no comprende muchas cosas y que pronto no disfruta momentos que a veces son conflictivos, a veces son retadores, sí puedo decirte que cuando lo miro retrospectivamente fue una etapa muy importante para poder conectar con mi misión, al igual que Mónica, conectar con esa misión y poder compartir lo que vine a compartir con la humanidad en estos tiempos. Mónica, ¿cómo arrancaste? Porque ese es el punto más difícil para la gente, de cómo empiezo con un llamado. Claro. Lo primero que pasó fue que gracias a esta experiencia se despierta como esta curiosidad y este anhelo de comprender un poco más. Entonces, lo que hice fue buscar. Encontré una formación en hipnoterapia, que era una formación que me parecía seria, estructurada, larga. Y empecé a formarme con miras a poder entender sobre todo como qué había pasado conmigo, dado como esto tan impactante que fue para mí. Y a medida que fui estudiando esto, pues me fui enamorando mucho más. Sin embargo, llegó una gran pregunta para mí y es, estoy sintiendo aquí un llamado muy grande, pero yo como abogada siento que no tengo las herramientas terapéuticas suficientes como para acompañar a las personas en sus procesos. Entonces, esto me llevó a querer formarme en muchas disciplinas de sanación, en muchas corrientes holísticas. De hecho, esta es una de las razones por las que yo terminé estudiando biodescodificación, justamente porque yo sentía que necesitaba muchas más herramientas para poder seguir ese llamado que estaba ahí, pero que yo sentía que lo tenía que estructurar para poder lanzarme de una manera responsable. Entonces, empecé a formarme en Flores de Bach, en Reiki, en Sanación Reconectiva, en Tapping, en muchísimas disciplinas. Y cuando yo sentí que ya estaba como preparada internamente para poder dar ese paso, lo di. Cuando empecé, con mucha valentía y con mucho miedo, porque tengo que decir que el miedo fue muy grande, porque se implicó hacer un salto radical en mi vida frente a mi parte profesional, a mi parte personal. Yo en ese momento estaba viviendo en Europa, trabajando allá con una vida establecida allá, y sentí un llamado muy fuerte a regresar a Colombia para hacer eso acá. Entonces, siento yo que cuando uno recibe estos llamados en el corazón, esto que es imposible no mirarlo, no sentirlo, no saber que está ahí. Entonces, cuando lo sentí tan fuerte y decidí dar este paso diciendo, yo siento que mi alma me está impulsando a esto, empecé a practicar aquí, cuando llegué, al principio venían muy poquitas personas a las terapias, pues no me conocían en ese ámbito, muchas personas venían inicialmente por curiosidad, pero aún así yo seguí persistiendo como en esta vocación que yo sentía en este llamado, y poquito a poco todas las cosas como que fueron dándose mucho más, ¿cierto? Y llegó un punto en que ya, porque cuando yo regresé acá, yo seguía trabajando medio tiempo con mi oficina en Luxemburgo, y llegó un momento en que muy rápidamente, pues pude dar el salto para dedicarme 100% a esto, y a medida que empecé a practicar y hacer las sesiones con mis consultantes, me empecé a dar cuenta que se fusionaba muchísimo la parte ancestral, que la parte regresiva normalmente no la abarca tanto, sino que llegamos, lo más lejos es, o sea, normalmente es infancia, viente materno o vidas pasadas, pero acá en la terapia automáticamente empezaron a conectarse mucho los consultantes con toda la memoria ancestral donde había muchas respuestas para sanación, y bueno, así empecé, y desde hace 10 años pues sigo acompañando a las personas en sus procesos, eso me llevó a crear pues este método que hoy imparto a otros terapeutas, y siento que pues estoy como en ese camino en el que mi alma me estaba invitando a seguir. Cuando tú miras hacia atrás te das cuenta que cada paso en el camino ha sido perfecto, y de alguna manera una preparación para que tú hagas lo que estás haciendo en este momento, entonces más allá de reprocharnos de por qué tomamos una decisión y no otras, que en su momento yo decía, ¿por qué no estoy de psicología? O sea, si yo hubiera estudiado psicología tendría muchísimas más herramientas para acompañar a las personas que habían estudiado Derecho, pero al final me di cuenta que todo fue perfecto, y que gracias a esa carrera de Derecho yo desarrollé una cantidad de habilidades, pude ahorrar para pagarme esta otra carrera que terminó siendo más cara que la del Derecho, ¿cierto? Muchas otras cosas que me fueron preparando para yo hacer hoy lo que vine a hacer, entonces yo creo que reconciliarnos con nuestra historia es mirarla hacia atrás y agradecer cada cosa que ha pasado o que no ha pasado, porque a veces ocurren cosas como queríamos y esperábamos, y en otras ocasiones es todo lo contrario, y darnos cuenta cómo todo eso va sumando a lo que somos hoy. Gabriel, bueno, nadie mejor que tú sabes que muchas veces el médico no es solamente el que viene con la bata blanca, y yo te quiero preguntar, ¿por qué nos enfermamos? Pues yo creo que hay muchas explicaciones de por qué nos enfermamos, pero lo que yo he podido descubrir en estos 10 años, acompañando a tantas personas en su proceso de sanación, es que definitivamente cuando tú vas por la vida y no te das cuenta o no eres tan consciente de tus conflictos y de cómo gestionar las emociones que surgen cuando aparecen esos conflictos, pues alguien te tiene que avisar, necesitas un mensajero que te ponga en conciencia o que trate de mostrarte que no has podido gestionar adecuadamente esos conflictos, y ese mensajero es el cuerpo, o uno de esos mensajeros es el cuerpo, porque no solo el cuerpo, también las emociones, incluso el espíritu muchas veces habla y nos está contando esa historia de lo que no hemos sanado, pero el cuerpo es una herramienta muy potente y es un mensajero muy potente que a través de su lenguaje, su lenguaje biológico, trata de mostrarnos cuáles son esos conflictos que hemos vivido y que no hemos podido trascender, que no hemos podido hacer conscientes y que de alguna manera nos están alejando del camino del amor y a través de ese mensaje es que nosotros en algún momento podemos eventualmente darnos cuenta que tenemos una oportunidad para sanar. Entonces, el cuerpo es un excelente mensajero para precisamente compartirnos esos mensajes y poder dar ese paso hacia el tema de la sanación. Lo que pasa, y creo que de pronto eso no se comprende tan bien, es que a pesar de que el cuerpo es el mensajero, no necesariamente lo esencial y lo más importante es que se cure el cuerpo o que se cure el síntoma que está expresando el cuerpo, sino que detrás de un síntoma y detrás de algo que te está expresando el cuerpo hay un tema espiritual supremamente profundo. Al final, nosotros estamos aquí en la Tierra para tener una experiencia espiritual y poder recordar cómo volver al camino del amor y el cuerpo puede ser una de esas puertas de entrada que nos lleva muy profundo dentro de nosotros para poder sanar, pero al final la invitación es cómo tú puedes volver al camino del amor y para que el cuerpo ya nos siga enviándonos ese mensaje de que nos hemos alejado del camino del amor. Estamos como muy enfocados en lo físico, los síntomas. Ah, yo tengo tal síntoma, entonces tengo tal enfermedad o seguramente debo tener... No sé, es como que el tema de la salud mental es algo que es sumamente importante y que tiene muy poco tiempo como estudio. No sé si vos estás de acuerdo con eso, en donde no hay herramientas de medición tan precisas como cuando te hacen una tomografía computada, si se quiere. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero que la sociedad en la que vivimos está muy identificada con el cuerpo y también muy identificada con la mente. Si tú le preguntas a las personas, o sea, tú lo escuchas en el lenguaje y en los mensajes de la sociedad en la que vivimos donde lo que más se valora, lo que más se premia, es el desarrollo mental y también el cuerpo. Pero lo que pasa es que no hemos comprendido que tanto la mente como el cuerpo tienen su propio lenguaje y que tienen una lógica completamente diferente incluso que la del espíritu. Y los tres están alineados, como tú dices, mente, cuerpo y espíritu están alineados, pero cada uno maneja su propio lenguaje, su propia lógica y cada uno aporta dentro de lo que es el proceso espiritual que al final te revela que nosotros por esencia somos espíritu y que vinimos a tener una experiencia espiritual. Pero vienen a aportar también el cuerpo y la mente en ese proceso de que tú recuerdes quién eres y el amor que eres. Entonces, me parece que es muy importante comprender que tal vez uno de los grandes problemas que tiene la sociedad en la que vivimos es que nos alejamos muchísimo del lenguaje natural de nuestro ser. Nos alejamos del lenguaje del espíritu, nos alejamos del lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje biológico, nos alejamos del lenguaje de las emociones y cuando tú estás separado de esos lenguajes o no los logras identificar, reconocer, explorar, pues te pierdes en la mitad de la vida cuando estás viviendo una situación y entras en conflicto. Porque no sabes por qué estás en conflicto, no entiendes qué es lo que estás sintiendo, no entiendes qué es lo que el cuerpo te quiere decir y mucho menos entiendes qué es lo que el espíritu está intentando que tú experimentes para volver al camino del amor. Entonces, por eso es que las personas aquí en la tierra siento que la están pasando mal y sufren tanto porque estamos muy alejados de esos lenguajes naturales de nuestro ser y en la medida que volvamos otra vez en ese camino a reconocer estos lenguajes, a interactuar mucho más con estas partes de nuestro ser, vamos a poder vivir vidas mucho más plenas, mucho más tranquilas, vamos a estar más en paz, vamos a estar más felices, pues vamos a sentir más libres, vamos a tener una mejor salud. Pero es que sabes cuál es el problema, que no nos han enseñado cómo hacer para regresar al corazón, no nos han enseñado toda esa riqueza que hay ahí. El corazón literalmente es un portal interdimensional, desde ahí podemos acceder a esta sabiduría álmica de la que hablábamos. Si nosotros en realidad estuviéramos entrenados para conectar con esa sabiduría al corazón, no necesitaríamos ir a donde un terapeuta que nos haga una regresión. Podríamos hacerlo nosotros mismos, podríamos acceder a toda esta información de nuestra alma directamente. Pero yo siento que, por un lado, no nos han enseñado, no nos han entrenado, o sea, en el colegio nos enseñan mucha información, pero quizás no nos enseñan a conectarnos con nosotros mismos, ni con nuestra propia sabiduría. El corazón no miente. Si tú te fijas, el mejor péndulo que existe sobre la Tierra es el cuerpo humano, y es justamente preguntándole al corazón las diferentes cosas que tú quieres saber, decisiones que tienes que tomar, el corazón no te miente, pero la mente sí. Y la parte instintiva también, porque la parte instintiva muchas veces reacciona, busca la supervivencia, busca la seguridad, busca defenderse, no tanto desde un lugar consciente, sino mucho más instintivo. Entonces, muchas veces las personas dicen, no, es que si yo hago lo que siento, pero no lo que siento en el corazón, sino de pronto lo que siento en mis instintos más viscerales, pues la embarro, porque entonces le grito a esta persona. Eso no te lo está diciendo el corazón, eso te lo está diciendo tu instinto. Entonces, eso tiende a confundirse mucho, y yo siento que somos analfabetas emocionales. En muchos aspectos, no nos hemos entrenado para esto, que es lo que nos acompaña siempre. Y como decía Gabriel Francisco ahorita, si tú ves, la gente tiene más tendencia a cultivar la mente, a aprender mucho, a estudiar mucho, a leer mucho, no quiere decir que esto esté malo. Somos un ser, o sea, holísticamente somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, pero muchas veces se da preponderancia a la mente o al cuerpo, ¿no? Ir al gimnasio, entrenar el cuerpo, que el cuerpo esté súper saludable, que también es una parte muy importante dentro de nosotros, pero todo el tema emocional, y el tema espiritual tiende a dejarse un poquito más de lado. Últimamente, el tema de la inteligencia emocional, y la gente que se ha dado cuenta que este es un tema que es muy importante para el bienestar. Lo que tú hablabas, el tema de la salud mental, donde además no es tan fácil diagnosticarlo como con una tomografía, y donde hay mucha ignorancia todavía. Yo quería que hablara Gabriel un poquito acerca de la misión de la nueva tierra, que nos cuentes un poquito acerca de esto, que me parece sumamente importante tu mensaje. Vivimos en un mundo donde ha estado gobernado principalmente por el ego, y el ego lo que hace es separar, es generar separación, diferencias, competencia, guerras, somos, allá hay unos, acá hay otros, allá está Dios, acá estoy yo, el planeta va por su lado, nosotros vamos por otro lado. Esa separación es precisamente esa conciencia de la vieja tierra, esa vieja tierra que durante tantos años ha estado tan presente aquí en el planeta, y en donde esa conciencia ha generado mucho sufrimiento y muchos conflictos, muchas guerras, autodestrucción, destrucción de las especies, destrucción del planeta, todo lo que tú estás mencionando. Y precisamente, el planeta tomó una decisión, y la decisión es volver, volver otra vez al camino del amor, volver a la unidad, volver a recordar quiénes somos, y estamos en un proceso, en estos tiempos de la historia de la humanidad, en donde estamos comenzando otra vez a recordar quiénes somos, de dónde venimos, y qué es lo que venimos a compartir acá todos juntos. Es un cambio de conciencia, es un cambio donde ya la separación no va a estar presente, sino lo que está presente es la unidad. Cómo recuerdo que tú y yo somos uno solo, que el planeta y yo somos uno solo, que todos estamos trabajando conjuntamente para poder crear el cielo acá en la Tierra. Entonces, en ese sentido, lo que ha venido pasando en las últimas décadas es un proceso de despertar masivo, un proceso donde la humanidad y el planeta han estado expuestos a energías muy altas, muy importantes, muy elevadas, que nos están invitando precisamente a recortar quiénes somos. Estamos en ese proceso de despertar. y parte de la población todavía no ha comenzado ese proceso, otra parte de la población por lo menos ya se está cuestionando y está comenzando ese proceso de despertar. Hay otro grupo de personas que de pronto van más adelantados en ese camino y ya han podido recordar mucho más de qué es lo que están haciendo acá, para qué vinieron, qué es lo que vienen a compartir y cómo podemos crear juntos una nueva experiencia que es lo que yo llamo la nueva tierra. Por eso, hoy en día estamos haciendo tanto trabajo junto con Mónica en promover el tema de la misión porque sentimos que es central, que es parte del corazón de la nueva tierra y estamos invitando a las personas a que se sumen a este tipo de retiros que estamos haciendo precisamente para aproximarse a su misión y para que comprendan la importancia que tiene el descubrir cómo soy yo un regalo para la humanidad y cómo lo puedo poner al servicio de otros para comenzar a crear juntos esta nueva tierra. Qué importante, qué importante la misión de ustedes y qué importante que estés con una hipnoterapeuta que trabaja también con las regresiones para poder romper esas estructuras, esos patrones, esas herencias ancestrales que por ahí nos hacen desviarnos del camino, ¿no? O sea, es muy importante lo que están haciendo juntos. Yo te quería preguntar... Más que romper, si tú me lo permites, más que romper con ese pasado, con esas memorias que cargas de otras vidas o de tus ancestros o de otros momentos de tu vida, yo siento que la invitación en este camino hacia la nueva tierra es a cómo poder ver esas memorias desde un lugar diferente que te permite reconciliarte contigo mismo y con tu pasado. porque en la medida que tú puedes ver tu pasado con amor, aceptando que fuiste tú desde tu alma el que eligió todo este plan para poder experimentar esto y para poder recordar quién eres, pues recuerdas que no eres una víctima sino que eres el protagonista de tu propia historia y en la medida que tú te reconcilias con estas historias es un acto de amor muy profundo contigo con los seres de otras vidas que tú fuiste con tus ancestros y por qué elegiste llegar a la familia que llegaste y te conviertes en un faro de luz en medio de este proceso espiritual aquí en la tierra donde no hay reproches donde no hay reproches hacia unos o hacia otros de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo sino es aceptar que yo lo elegí vivir de esta manera para hoy recordar quién soy y poder compartir desde el amor ese que yo soy y convertirme en un faro que ayude a expandir esta luz que crea precisamente la nueva tierra. Me llama mucho la atención la fotografía que tienes detrás de ¿qué es eso? ¿qué es esa montaña? Esta montaña es la montaña de nuestra alma es Shasta. En el año 2016 Mónica y yo teníamos un entrenamiento terapéutico en Estados Unidos nos íbamos a formar en una terapia de duelo en Oregon y aprovechando que íbamos a tener este viaje Mónica me dijo hay un lugar en Estados Unidos que yo quiero visitar que durante muchos años he querido visitar y que nunca he ido pero conozco o he escuchado de mis maestros espirituales que siempre van a esa montaña a Shasta a la amada Shasta pero yo quiero ir entonces yo le dije pues bueno está bien podemos pasar por California y de pronto podemos pasar unos pocos días yo te llevo porque yo manejo entonces yo te llevo y podemos visitar la montaña pero yo no estaba muy convencido al final terminamos yendo a Shasta y fue la experiencia más mágica que he tenido fueron tal vez tres días espectaculares donde el cielo comenzó a hablar comenzó a través de las nubes y de una cantidad de fenómenos que se ven allá hablarnos sobre la invitación que nos estaba haciendo Shasta para volver a ese territorio para conocerlo para después llevar gente y terminó siendo el lugar donde nos sentimos más en casa Mónica y yo amamos Shasta en nuestra casa está Shasta por todos lados hay fotos hay cuadros hay maestros que su retiro espiritual es en Shasta bueno que están muy presentes en Shasta así que Shasta está en nuestro corazón está en el centro de nuestro corazón y hoy por hoy es uno de los lugares que nosotros visitamos todos los años y al cual estamos llevando personas como parte de una iniciativa que creamos junto con Mónica el año pasado que se llama el viaje al corazón de la nueva tierra dentro de esa gira de viajes uno de los viajes que hacemos es Shasta porque Shasta permite conectar con múltiples dimensiones a la vez y es muy importante dentro de este proceso espiritual que estamos adelantando para llegar a la nueva tierra nosotros somos muy de sentir los lugares y de conectarnos también para recibir estos mensajes que nosotros sentimos que nuestra alma como que nos manda los maestros esta divinidad con la que todos estamos conectados entonces primero empiezan a llegar como ciertas sincronías pero después lo que nosotros hacemos es ir a cada lugar a sentir el lugar a sentir la vibración a sentir lo que el lugar nos transmite porque nuestro objetivo justamente es llevar a las personas a lo que hemos denominado estaciones de la nueva tierra donde uno pueda vivir desde este amor incondicional sentir lo que esta nueva tierra que ya estamos ahí en esta era ya está pasando ¿no? a lo que nos está invitando entonces a uno de estos lugares sin duda es Bocas del Toro que es un santuario absolutamente poderoso este es un lugar mágico es un lugar donde se encuentra el mar la selva unas energías súper elevadas los forales que están ahí como tú bien dices y con quien tuvimos la fortuna a donde tuvimos la fortuna de llegar gracias a un encuentro maravilloso con Gustavo que es pues hoy en día nuestro gran amigo que tan pronto él nos habló de Bocas del Toro y de la Coralina Gabriel Francisco y yo sentimos algo ahí sobre todo Gabriel Francisco él sintió en ese momento ahí va a ser nuestro próximo retiro yo sentí también como una cosita y dijimos tenemos que pues ir a conocer porque como te digo esto no es un tema racional de decir ah como este lugar es muy lindo vamos a hacer algo allá nosotros tenemos que sentir lo que el lugar nos transmite y como la invitación que nos hace y por eso justamente en Bocas del Toro vamos a hacer en abril de este año el retiro sensfulness que es espectacular para conectar con la vida a través de los sentidos con el corazón con la intuición como desarrollamos todo eso para entrar en una mayor conexión y disfrute de la vida misma Gabriel algo que quieras decir para terminar algo que quieras comentar sí como dice Mónica nosotros somos guiados desde el corazón precisamente llegamos a estos lugares a través de señales sincronicidades y es muy importante para nosotros sentir el lugar pero siento que en la nueva tierra todo se está orquestando de una forma a un nivel supraconsciente que es increíble y los encuentros que hemos tenido por ejemplo Gustavo o por ejemplo con Luis y con Cristina que son dueños de una finca en Subachoque donde hacemos nuestro retiro misión nueva tierra es lo mismo ha sido tan fluido tan fácil tan conectado que termina siendo para nosotros muy fácil desarrollar este tipo de retiros y de viajes a estaciones de la nueva tierra porque todo está dado para que se dé de esa manera lo importante es estar muy abiertos a escuchar desde el corazón a estar muy presentes porque desde esa presencia uno recibe todos los mensajes y cuando esos mensajes llegan la vida es muy fácil de seguir y de poder concretar lo que nos está proponiendo el alma bueno yo les agradezco muchísimo al médico y a la abogada por haberme dado este tiempo y de abrir su corazón y contarme un poquito de su historia e invito a todo el mundo a que puedan entrar en la página y seguirlos en las distintas redes sociales que voy a compartir aquí abajo les mando un beso muy grande de acá hasta Colombia y seguimos conectados gracias gracias Laura muchas gracias un abrazo para ti y para toda su comunidad gracias Mónica gracias gracias